A mí personalmente me gustó mucho por el hecho de que ahora puedo recorrer un montón de lugares y entiendo más lo que estoy viendo. Y me gustó mucho el hecho de poder asociar el arte con otras cosas que muchas veces pensamos, como dije antes, que solamente se trata de dibujo y pintura, pero que en realidad hay mucho más, como son las placas, la escultura, la arquitectura y muchos detalles, que los solemos pasar por alto y no los relacionamos con el arte y que en realidad tienen mucho que ver.